Bueno, a ver, sí que es verdad que es jodido perder, sea el partido que sea y contra el rival que sea, pero bueno, nosotros intentamos mirar más allá, intentar pues coger lo positivo, aprender de las cosas que hicimos bien, que yo creo que son bastantes, y sobre todo también pues ver lo negativo e intentar corregir desde ya para no cometer los mismos errores en otros partidos. Sí, bueno, ya te digo, es normal, después de una derrota, sea como sea, si te pasan por encima, si el resultado es muy ajustado, si se te va por la mínima, siempre sales cabreado, pero bueno, sí que es verdad que estamos repitiendo errores en acciones de balón parado y estamos intentando centrarnos mucho en ese tema porque sabemos que somos un equipo que no tenemos mucha altura y tenemos pues que evitar un poco situaciones de estas porque le damos mucha ventaja al rival y bueno, ya te digo, aprender e intentar que no pase más. Sí, está claro, el míster hoy lo ha vuelto a comentar, es verdad que bueno, al final la culpa pues es nuestra porque sí que es verdad que él insiste en que el partido de ayer por ejemplo estaba por bandas y tal y nosotros insistíamos en meter el balón por dentro y ahí cometíamos errores y tuvimos muchas pérdidas pero bueno, y bueno, y el otro pues grave error que nos está perjudicando, yo creo que es lo que he comentado antes del balón parado, que nos cuesta y nos está costando goles y estamos insistiendo mucho en corregirlo y ya te digo, estamos trabajando fuerte en el balón parado. Sí, a ver, está claro, pero no sé, yo pienso que también teníamos enfrente un rival muy potente de los fuertes de los fuertes de la liga y si es normal que ellos tengan alguna fase del partido nosotros tenemos fases buenas, fases no tan buenas y sí que tenemos que hacernos fuertes cuando estamos pasando por una mala fase eso vamos a ir aprendiendo también y coger esa experiencia de saber defender resultados y hasta no tengo ninguna duda que el equipo va a ir a más y va a conseguir esa regularidad que nos está faltando Sí, sí, ya te digo, el equipo tenemos mucho talento y en metros finales pues somos muy atrevidos, verticales y hay que insistir en eso porque eso nos va a dar mucho, al final sí que estamos recibiendo goles pero también nos exponemos porque somos muy verticales y de momento pues sí, están entrando y hay que seguir así porque a lo largo del año eso te va a dar muchos puntos Sí, a ver, nosotros somos muy ambiciosos y nos cogemos igual el partido de casa contra el Leganes que el de fuera contra el Burgo sí que es verdad que este es especial porque es un derbi y eso es una motivación extra y sabemos que va a ser duro porque va a ser una guerra y vamos ahí a por los tres puntos estamos convencidos que tenemos equipo y lo hemos demostrado para ganar a cualquier rival igual que también podemos perder contra cualquiera pero en el momento hemos competido contra todos incluso hemos ganado a rivales de la parte alta y nosotros vamos a ir ahí con descaro, con atrevimiento y a por los tres puntos, no vamos a especular en nada Sí, bueno, lo de jóvenes, sí que es verdad, somos jóvenes y estamos creciendo y nos falta mucho y todo lo que quieras pero la plantilla ha sido joven, hemos decidido ser jóvenes y ya te digo, no es ninguna excusa ni mucho menos nosotros pues no sé, pues tenemos nuestras virtudes y nuestros defectos y hay que ir a muerte con nuestras virtudes y esconder un poco los defectos y ya te digo, va a ser un partido especial pero yo creo que el equipo está muy motivado y muy consciente de que el partido va a ser difícil, duro, mucha presión pero sin ningún miedo ya te digo Bueno, no sé, nosotros, sí, a lo mejor por resultados podría ser pero en casa yo creo que estamos muy cómodos con nuestra afición nos sentimos muy fuertes, sí que es verdad que se nos han escapado estos últimos dos partidos pero hemos conseguido dos victorias fuertes en casa y ayer pues, bueno, el partido fue como fue pero también tuvimos fases en las que nos pudimos poner por delante y hubiera ido de otra manera el partido a esto es muy relativo, nosotros estamos muy a gusto aquí y ya te digo, trabajaremos para cambiar esta dinámica Bueno, a ver, también que no hay excusas, porque al final el partido fue como fue en Málaga sí que fue de inicio y prácticamente llevaba dos entrenos creo y bueno, eso se dice rápido pero no conocía ni los nombres de algún compañero también pues mira, también pues me ha ido bien entrenar con el grupo, adaptarme, conocerlos, conocer al entrenador lo que quiere, lo que no quiere y también pues me faltaba un poco de ritmo, sí que es verdad, he hecho pretemporada pero había disputado pocos minutos en Levante y ya está, un proceso de adaptación y ahora ya estoy al 100% y ayudar al equipo en todo lo que pueda en cada momento ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.